Claro, pero ya quién es de mujer y quién es de hombre, tipo, solo te crees, ¿no? Totalmente. Y te gusta porque me gusta la evolución de la canción, me dirá que... ¿Evolución? No te preocupes. No te preocupes. Está muy bien. Y toda canción son pequeñas historias y todas las pequeñas historias tienen que ser contadas. O sea, te quiero ver. No, peca. Bueno. A simple choice. Nothing more. This or that. Here before. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!